En este video van a aprender a atar la mosca Zuckbug Es una mosca bastante olvidada Que en el pasado se usaba frecuentemente Y por razones que desconozco No forma mucho parte de las cajas de los pescadores con mosca Pero esta es una mosca muy buena para trucha Así que les voy a mostrar esta mosca Que debiera estar en la caja de todo pescador Vamos a partir con un asuelo de ninfa largo 1XL Y vamos a tomar un poco de alambre de plomo Y vamos a alastrar más o menos la mitad La mitad del largo del cuerpo al suelo Tengo una mosca muy parecida en su construcción y materiales A la mosca Prince Nymph Una mosca que muchos deben conocer y usar Vamos a empezar nuestro hilo de color negro Para asegurarnos de que no se mueva a ningún lado Nuestro alambre de plomo Vamos a asegurarnos de que sea una bajada gradual acá Con el hilo Para poder terminar de buena forma nuestro cuerpo Ese es uno de los secretos para terminar bien esta mosca Y vamos a llevar nuestro hilo hacia atrás Donde empieza la curva de nuestra mosca Donde vamos a poner la cola Vamos a usar una espada de pavo real Un peacock sword Este es una pluma que tiene un tornasol bastante bonito en color verde Vamos a usar unas cuatro de estas fibras Para nuestra cola Voy a partir poniendo unas dos La idea es que sea más o menos el largo del cuerpo de nuestra mosca Voy a poner unas dos Unas dos fibras más No me gustó como quedaron estas Las voy a dejar Hacia afuera Tiene una ligera Curvatura Las voy a dejar hacia afuera Y Voy a asegurarme de que Estén bien Posicionadas Vamos a tomar un poco de Tenso De color Plateado Pueden usar Alambre de color Del mismo color Si quieren Plateado Y Vamos a fijarlo Este va a ser nuestro ribete Y Vamos a tomar Vamos a tomar Voy a tomar unas Cuatro o seis fibras De Pavo real Común y corriente Para Formar nuestro cuerpo Para Formar nuestro cuerpo Y Y vamos a llevar Hilo hacia adelante Vamos a Vamos a girar un poco Haciendo un cordelito Con nuestro pavo real Para formar El cuerpo De nuestra Mosca Llevándolo Adelante Asegurándonos Que Asegurándonos Que Cubramos El cuerpo De Perdón El lastre De Alambre De plomo Vamos a cortar Lo que nos sobró De pavo real Y ahora Vamos a Hacer nuestro ribete De Tenso Y Vamos a Fijarlo bien Vamos a cortar Lo que nos sobró Y Ahora vamos a tomar Una pluma De Gallina De color café Moteado Vamos a Fijarnos Nuestra Pluma Vamos a cortar Lo que nos sobró La base Y Vamos a Dar Unas dos Vuelta Aproximadamente No No tiene que ser Tienen que ser Tantas vueltas Tampoco Podemos Ayudar A Echar Las fibras Hacia atrás Con nuestro Deo Y con Unas dos Fuelta Es suficiente Y Vamos a Acortar Lo que nos sobró Y Vamos a Tirar Hacia atrás Hacia atrás Y hacia abajo Nuestra Fibra De Pluma De Gallina Y Y Estas Vuelta De Hilo Van A Ayudarnos A Hacer Una base Para La Última Parte De Nuestra Mosca Que Es Usando Una Pluma De Flanco De Pato Mallard Vamos a Hacer Una Almohadilla Lar Un Wend Case Entonces Vamos a Usar La Punta Una De Estas Una De Estas Pluma Y Entonces Lo que voy a Ocupar Es Un En la Punta De Una Las Plumas Y Vamos a Atarla Vamos a Ponerlo Por Encima Y Vamos A Ahora Una Una Sugerencia Es tener Cuidado Con este Este Paso Porque El hilo Tiende A Quiere Resbalarse Entonces Vamos a Ubicarlo Con 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 Nuestro Con la ayuda De Nuestros Deos Vamos a Posicionarlo Por Encima Y Vamos a Acortar Lo que nos Sobre De Maller Y ahora Aquí Es tener La paciencia De Formar Una Buena Cabeza Sin Que Se El Hilo Se Deslice Vamos A Nuestro Nudo Final Y Todavía Nos Queda Un Paso Es Inevitable Que Formemos Una Cabeza Más 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 Grande Nos Falta Un Paso Aquí Que Es Cortar Hasta El Punto Medio Nuestro Maller Punto Medio De Nuestra Mosca Tomamos Todo El Grupo Y Vamos A Hacer Un Corte Perpendicular Y Corte Perpendicular En Nuestro Cuerpo Y Vamos A tomar Un Poco De Pegamento Esta Almodilla Alar Me Quedó Un Poco Desprovista De Fibra Pero Igual Va A Poder Ser Usada Para Pescar Vamos Tomar Una Jota De Pegamento Para Terminar Nuestra Mosca Y Voy a Arreglar Un Poquito Aquí Esta Va A Ser Nuestra Mosca Finalizada Esta Es La Zot Bug Una Mosca Muy Efectiva Y Que Es Bastante Parecida A La Prince Nymph Así Que Los Invito A Atarla A Usarla Y Esta Es La Mosca De La Semana Cualquier Duda Comentario Háganla A través De La Página Web www.asueloveplumas.com O Si no A través De Este Canal De Youtube Así que Hasta La Proxima Semana Háganla